Como decidiste seguir la ruta hacia Bucaramanga, salimos del Socorro Santander, tierra de comuneros, recomendada la basílica y los combinados de la plaza de mercado, seguimos nuestra ruta vía Bucaramanga. Si sigues la ruta que conduce a Bucaramanga, el siguiente punto de referencia es San Gil, vas a llegar a una intersección, a mano derecha puedes seguir para Charalau, un pueblo que estamos seguros que dentro de un tiempo va a dar mucho de qué hablar del turismo de Santander, y a mano izquierda, es como si ingresaras a San Gil, sin embargo no entras al pueblo, sigues por la carretera, pasas por enfrente del Parque Gallineral, si puedes hacer una parada en San Gil, fenómeno, excelente fiesta, buenos planes de deportes extremos, y seguimos por Bucaramanga a mano. Nuestro viaje a Bucaramanga nos encontramos con una cosa bien curiosa, parece que el piloto está en San Gil con la tripulación de extranjeros de fiesta, entonces seguimos nuestro vuelo a Bucaramanga. It's the lonely night, everybody's happy 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 I've been turning around, looking for a friendly line, but I see nothing —no, nobody's alive, abbiamo《iss 그 убushing》》 Castifti ch content II, dejamos San Gil y vamos a encontrar en la carretera un desvío a Curití, Curití, un lugar para hacer cuevas, la cueva de la vaca, La Baticuega es una pingada, al lado de la cueva de la vaca, buen sitio para hacer parapente también. Entonces seguimos nuestro viaje para la ciudad bonita de Colombia. Bueno, otro punto de referencia importante en nuestra ruta Santander es Zaratoca. Y es bien famoso por su pan, buen pan en que hay en Salud. Entonces es perfecto para parar, comprar un souvenir para llevarle al amigo que los va a recibir de Pacho en Bucaramanga. También seguimos nuestro viaje a Bucaramanga. Bueno, este es de los lugares que requiere pocas palabras. Estamos en el Cañón del Chicamoche, un lugar en el que es imposible no recargarse de buena energía. Solo se me viene a la cabeza canciones de Cerati cuando estoy acá. Muy recomendado venir, tenemos acá atrás el Aquaparque, un lugar para hacer un parche familiar, tranquilo. Pues a mi derecha tenemos Panachi, que tiene un montón de cosas interesantes para hacer. Entonces los dejamos con la vista del Cañón. Cuando pase por acá, vía Bucaramanga, es un lugar para parar. ¡Ojo! Bueno, hace más o menos dos horas y media dejamos el pueblito viejo, Socorro Santander. Pasamos por San Gil, Aratoca, el Cañón del Chicamoche. Venimos muy contaminados y cargados de su buena energía. Si seguiste nuestra ruta, seguramente estarás entrando por la autopista hacia Bucaramanga. Referencias. Parque Caracolí. Centro Comercial La Florida. Si estás pasando por aquí, vas bien. Entonces esperamos que hayas disfrutado el viaje y la ruta como la hemos disfrutado nosotros y a gozarse Bucaramanga con toda. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!